Y es su voz, melodía Yo por todo sufro, por querer que estés a mi lado Oiga amigos, traigan los hijos que quieren viajarme Triste fue la tarde, en que te marchaste Brinda tu partida, salió amigos míos Triste fue la tarde, en que te marchaste Brinda tu partida, salió amigos míos Si me ven tomando, si me ven llorando Fue la botella, mi vieja compañera Si me ven tomando, si me ven llorando Fue la botella, mi vieja compañera Sufro por tu amor, fruto por querer que estés a mi lado Oiga amigos, traigan los hijos que quieren viajarme Triste fue la tarde, en que te marchaste Brinda tu partida, salió amigos míos Triste fue la tarde, en que te marchaste Brinda tu partida, salió amigos míos Si me ven tomando, si me ven llorando Serán las botellas, mi vieja compañera Si me ven tomando, si me ven llorando Serán las botellas, mi vieja compañera Si me ven tomando, si me ven llorando Serán las botellas, mi vieja compañera Serán las botellas, mi vieja compañera Serán las botellas, mi vieja compañera Esmajala Perena Él Certín way Esta yo